¡Buenas! ¿Cómo están? Hace tiempo hice un viaje a Sarasa por un festival de música llanera de esos importantes que hacen allá fui para la zona de los llanos Huarico con la idea de nutrirme y aprender llegamos allá había mucha gente cantantes reconocidos entre esos Cristóbal Jiménez, Chelique Sarabia, Scarle Linares, Rumi Olivo y el maestro Simón Díaz como llegamos temprano antes de que iniciara nos fuimos a recorrer el pueblo con la idea de conocer su cultura, su tradición y su gente ¡Qué hermoso es Sarasa! pertenece al estado Huarico en los Llanos con grandes restaurantes típicos que tienen su carne en vara pero como nos dio hambre en vez de irnos a uno de esos nos fuimos a un ranchón que se veía algo sencillo pero decían y que cocinaban muy bien allá llegamos era verdad su dueña se llamaba Doña Mercedes ¡Qué carne más rica! ella en vez de servirnos la carne en un plato nos la sirvió encima de un casabe una galleta de yuca circular grande al momento de llegar nos dijo ¡Bienvenida señorita! ¿Cómo están ustedes? siéntense por aquí por favor Doña Mercedes una mujer peculiar de gran carácter nos atendía con mucho cariño y como veía que tenían de todo carne en vara cachapa con queso de mano jojoto con mantequilla le dije Doña Mercedes usted tiene de todo aquí lo único que le faltaría sería música y ella me contestó mentica señorita a usted le gusta la música eso también lo tenemos y gritó Amelia 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 ven acá muchacha de allá del fondo donde se veía que cocinaban a leña salió una muchacha delgadita con las manos llenitas de masa y le dijo ¡Mante usted ñamese! que aquí los señores y las señoritas que están de visita les gusta la música llanera así que cante pues porque aquí complacemos a los clientes que hanачبado y las señores ~? y las señoritas de la escasa y las mayores y las siguientes La fiesta venezolana a la tarde Con su belleza de grana El llanero Su garganta que raspea Se escucha Al cuatrista que puntea Y el caballo va si trote por la manga Se pasea Esperando al bravo toro que en su corral cabecea Y una muchacha morena Con su belleza engalana Ha comenzado la fiesta La fiesta venezolana El arpa Ya borgonió una canción Las palmas Se agitan con emoción Y el toro Ya salió pa'l callejón Golpea Los cascos al galopar Se escucha Al jiretea su zar Y el toro A las del caballo atrás Cacho en la manga A las del caballo atrás Ese es mi toro A las del caballo atrás Werder a las del caballo atrás A las del caballo atrás Ese viaje fue maravilloso. Lo más hermoso fue haber conocido a Doña Mercedes con su rico casave y a Amelia con sus manos llenitas de masa. Gracias por ver el video.